¡Suscríbete al canal! Pues espero, espero no sufrir mucho la verdad, espero no sufrir mucho porque la verdad sí soy muy miedoso bro Y pues vamos a darle a ver, a ver que se cuece por favor Chicos antes de continuar con el gameplay por favor les pido que vayan y busquen sus audífonos para que tengan una mejor experiencia viendo el video Nomás lo dejo así y pasamos con el gameplay La realidad es aquello que incluso aunque deje de creer en ello sigue existiendo y no desaparece Chicos les recomiendo usar audífonos ¿Por qué el juego se escucha increíble? ¿Están peleando? ¿Están peleando? ¿Quién es David Munchie? ¿Por qué no hay suficiente tiempo? ¿Por qué? Ok Estaba soñando, estaba soñando Estaba soñando, todo relax A ver, teléfono, para, para, para Sí, estoy aquí Hola, ¿Simon Jarrett? Sí, soy yo Mi nombre es David Munchie, hablamos antes El scan de cerebro, lo recuerdo ¿Estás bien? Sí, sí, solo un mal sueño ¿Estamos todavía en el día? Sí, por eso estoy llamando Quiero recordarles que te bebemos el fluido de tracer que te enviaste Me ayudará a capturar una mejor imagen de los dañados No te preocupes, lo tengo en algún lugar Ok, genial Nos vemos en un par de horas Ok, nos vemos pronto Ok, estaba hablando ahí Porque el maestro está como mal de la cabeza Tenía que tomar unas pastillas Ok Se escucha increíble el juego, bro ¿Dónde pude poner el fluido de tracer? Aquí de contraste Que te mejores, te quiere mamá Ok Ok Estoy haciendo lo de neurógrafo, nueva receta De texto Estado libre Hmm Especí de acceder ¿No importa? Ya le dije sobre eso ¿Cómo, cómo? A ver, a ver Bueno, probablemente se te habrá olvidado que estoy para recortar mañana una cita con el médico Lo que significa que no voy a ir a trabajar Tienes que asegurarte de llegar a tiempo para abrir la tienda Y por favor desembala las cajas que hay detrás del mostrado Ya que son un riesgo laboral Además los libros se venden mucho mejor si están en las estanterías Donde la gente pueda verlo Buena suerte, lo vas a necesitar atentamente Exactamente Es ahí Eh bueno, ya se la Ok ¿Qué es ahí? Adentro Eh, ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivo aquí? What? No quiero No quiero No quiero, no quiero abrir Es... Coño, quita Esto, aquí Ah, yo también Coño Hey, Simon It's Jesse You're working this weekend or what? I knew there was something you were doing Was it this weekend? Or next? Anywho, just shoot me a mail or something Love you miss you mean it Te quiero ir End of messages I swear, that guy has the memory of a goldfish Well, I got the email off He must have caught up by now Ok, ok, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí No Y no, doro Por acá ¿Qué es esto? No 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 Shit Tengo miedo Tengo miedo de entrar ahí No, 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 no ¿Por qué se mueve solo? Yo no lo moví Yo no lo moví Vaso, 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 vaso Quédate quieto Ahí Ahí, ahí Por favor Nada aquí Ay ¿Cómo sufro en esto? No quiero mantener a la doctora esperando Voy a mostrarlo cuando llegue Aquí no puedo hacer nada Esto Aquí Traga Traga, traga No hay Traga Queda así Ok, ahora es en serio Vamos a ir a buscar A ver si vamos a cerrar esto Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar El líquido que nos están pidiendo A ver, y a ver dónde está El líquido Oye, mira, aquí hay llaves Ok, agarré las llaves Es una carta Que no sé para qué servirá Pero me la guardo también En la nevera hay una pizza Que no importa, por fuera Ok Ok Bueno, vamos para afuera Ah, primero tengo que buscar el líquido No me puedo salir Ok, ok Recuerdasela, Jessie Coger las medicinas Flores para el funeral Medicina Y flores Para el ¿Qué es? Es rojo, no? Ni idea, pero bueno A ver No hay nada No, yo no veo nada Las medicinas Quiero que busquen los cajones Aquí hay Charas Pinches Acá hay que más hay Aquí no hay nada Acá arriba Aquí está Aquí está Ok Para usar un objeto cuando ve Quiero usar un objeto Ok Vamos a probarnos esto Que se supone que es la medicina para la cabeza Se siente como la leche, pero el sabor Es como la saca en una pinta ¿Por qué suena cosas raras a veces? Porque suena cosas raras a veces Ok, ya me deja salir Ya me deja salir Bien A ver a donde vamos Ok, estamos en un tren A ver A ver A ver A ver Señor, ¿qué haces? A ver Están llamadas, sí me llaman A mí, sí me llaman A ver 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 Sí Da A ver A ver Do No ¿Qué haces? ¿Qué había? Mira a donde me vienen a meter a mí. Doctor Munchie, ese más está más muerto. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame a abrir las ventanas, por favor. Que entre un poquito de luz. Accederé la luz. Esos ruidos, bro. Esos ruidos, por favor. Más luz. Abre, abre ventana, abre todo, por favor. Que entre luz. Yo quiero que todo esté iluminado. ¿Qué es esto, bro? Me imagino que tengo que ir para allá, ¿no? Uy, hay una clave. A ver, ¿por qué? ¿Dónde está? Vamos a abrir cajones. Un diario. 2501. ¿Sería eso? 2001. Esa era. No. A ver. Cuando estén moviendo puse el chip para correr. ¿Y acá qué estaría? ¿Para qué? ¿Me lo llevo y se lo inyecto, profesor? A ver. Echa para acá. A ver. Aquí lo voy a dejar. Abro y pongo esto acá. No. Ya. Oh, no me dejó. No, no me dejó. Me quedé feo, ¿eh? Justo, Mr. Munchy. Pero estoy trabajando en ello. Tengo una manera de trabajar con la reconstrucción del cerebro. Para ayudar a la gente como tú. Oh, ¿crees que tomaste el fluido de tracer? Sí. Sí, lo hice. ¡Muy bien! Bueno, podemos empezar cuando estés listo. Cuando estoy listo podemos empezar, o sea, aquí. Oh, no. Oh, no. ¿A dónde miran a Maiter? Uy. Pero el sonido es brutal. Pero brutal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le están haciendo ahí, pobre pelado? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Bueno, esto suena. Es solo un scan. Es suena como mucho como obtener tu foto. Los indianos pensaban que las cámaras descargarían sus espíritas. ¿Es así? Bueno, esperamos que estén mal. ¿Estás listo? Dice cheese. Ok, nos vamos. Pero nos vamos no sé ni a dónde. Epa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? O sea, hasta estamos lobos. Hola, mis pelotas, bro. Que ya el Mr. Munchi ya se lo llevaron. Ya él no está en este mundo. No estoy supongo que me poner en... Ya él no está en este mundo, bro. Esto me está estresando. A mí también me está estresando, la verdad. ¡Ey! ¿Quién? Mira, mira, mira. A ver si le... ¡Ah, shit! Bueno, por lo menos... A ver... ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo se hizo esto? Por lo menos hay luz. Que puede ser bueno. Es bueno, es bueno. Ok, ok. Es bueno, es bueno. No solamente voy a interceptar omni-tool para acceder. Omni-tool? ¿Qué sería eso hoy? Omni-tool instalada. Contribue y utiliza esta omni-tool con herramienta recitante y... Toolbox. Caja de herramienta. Ok. Tintor, para afuera. Equiposo, no sé. No sé ni nada. A ver, esto... Son trajes. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y me dice que agarre algo y vuelca algo bien. A ver. ¡Coño! Voy a romper la pared. Ok. Ok. Ahora estamos. ¿Dónde estamos, por favor? Me pego un viajecito. Esta puerta no me la deja abrir. Entonces, para acá. ¡Coño! Lo rompí eso. Rompí eso. A ver. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se puso así? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué entro, qué pasó, qué entro? A ver, ¿cómo saber averiguar esto? ¿Qué pasó? Uy, coño. Me asusté, pero, 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 pero. Mary está aquí. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué droga? qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa que puede tocar al otro y el de aquí y el de aquí donde está el de ahí donde está el de ahí donde está el de ahí a ver qué tengo que hacer esto va a ser algo no en tu vida en tu vida de ser muy coño no 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 yo aquí me quedo yo por ahí no paso bro a ver 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 coño qué es eso 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 relax relax no 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 ni no no ni 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 me Але serio y me toca abrir eso ay 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 a ver señor señor robo Por favor, sin ruido raro. Yo solo quiero buscar el Omnitool. Es esto, es esto. Ok. Esto es esto. A ver, que puedo agarrar. Esta tab para abrir el inventario. A ver. Tab. Ah, mira, ahí sale. Ahí sale abajito que tengo él. Ahí tenemos el Omnitool. Así que vamos a abrir la puerta que vimos allá. Ok, ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bro, 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 bro. Bro, te me relajas. Te me relajas. Que no me salga nada hasta allá arriba. Lo canto para no llamar la atención. Como por ahí. A ver, Omnitool, aquí. Ok, ahí está. ¿Hace eso denegado? Error. ¿Por qué? A ver, ahí está. Está el frente. No me deja. No me deja. Pensaba que sería así de fácil, pero no. Tengo que abrir esto, ¿no? A ver. Callao, callao. Voy a ponerlo aquí. Sí, está cargando esto ya. Ok, aquí hay cosas. A ver. Metérselo. Ok, ya ahí inserté algo. Chit de herramienta contado, ok. Chit de herramienta. Actualizamos. Esto. Ok, lo retiro. Ahora tengo que ir para la puerta, pero que no me descubran. Vamos agachaditos. Vamos agachaditos porque eso no sé qué fue. Calmao, 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 calmao. Mi pana, tómate un soca, mi pana. Mi pana Miguel, tómate un soca. Esa puerta está para cerrar, te lo juro. A ver si ya puedo. Coño. Ok. Bien. Ok, mira, aquí hay cosas. Ah, o sea, tengo como una habilidad como para escuchar las cosas del pasado de tecnología. Ok, ok. Por favor, esto está muy dañado. Esto está muy dañado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó todo? ¿Por qué se teñó? ¿Qué es esto? Ay, coño. ¿Qué lo tengo que hacer? Eso, eso. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué lo tocas? ¿Por qué lo tocas? Me tengo que meter por ahí, ¿en serio? A ver. Vámonos. Agachadito y despacito. A ver. Por favor. ¿Qué es eso? Está el otro lado, está el otro lado, ¿no? Estaba para allá, yo para allá. No voy ni por el carajo. Me quedo por acá. No, yo te voy a ir para allá, ¿en serio? Por favor, que no me salga nada malo aquí. Sí, 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 sí. Station Control. A este sí me puedo meter, pero ¿por qué está lleno de todo esto? Creo que sí, creo que sí. Uh, están alimentando, están alimentando a esta madre. ¿Están alimentando? ¿Se está alimentando de qué? ¿Qué se alimenta esta madre? Hey, ¿puedes oírme? ¿Cómo que? ¿Cómo que si te oye, estúpido? ¿Cómo que si te oye? A ver. El robot dijo no. Ah, es mejor que demos las cosas así. ¿Qué hace? Eh, mae, perdón, pero... Eh, perdón, pero el juego me dice que te desconecte. Espera, espera, a ver, y de dónde el botón. Ah, ok, mira. Tira los botones. Ok, a ver si está girando refrigerante. Vamos, turbinas. ¡A la madre! ¡Coño! Por favor, shh. Te me calmas. Te me calmas. ¡A la madre! Gente, pues yo creo que es buen momento de dejarlo por allí. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola, ¿hay alguien ahí? Hey, hey, ¿puedes escuchar? I escuchar. Uh, Absalom, ¿qué está pasando? Uh, I, I have no idea. I, I just sort of woke up here. ¿Y en el espacio ahora? Uh, it, it was, it was like a seat with a helmet. ¿Es verdad? Uh, ¿qué es su nombre? I'm Simon Jarrett. ¿Y qué te... Ah, mierda, arruz. Bye. ¿Qué pasa? Oh no, se corto la llamada Oh no, no hay energía Bueno, creo que es buen momento de dejar por aquí, por aquí, por aquí este primer episodio de Soma La verdad, se ve muy interesante, la verdad Y si les gusta, le den un like ahí Y déganme en los comentarios si quieren otro episodio más de este juego Porque la verdad, quiero echarle ganitas a este juego ¡Despíes, Pookie, su servidor!